En un nuevo reporte sobre el comportamiento del COVID-19 en la ciudad, las autoridades notificaron el fallecimiento de dos hombres de 75 y 78 años de edad por no superar la enfermedad. Tres fueron los nuevos casos positivos registrados en Barranca Bermeja en dos mujeres y un hombre. La tasa de recuperados llegó a un 95,9% ya que 11 personas más vencieron la enfermedad al corte de este miércoles 24 de marzo. 138 son los casos activos de COVID-19 en la ciudad, 98 de ellos están recuperándose en sus casas, 27 en las unidades de cuidados intensivos, 13 en los diferentes centros de salud de la ciudad y en el puerto petrolero se han registrado 453 muertes por causa de esta enfermedad. No bajar la guardia es el llamado que hacen las autoridades para que no aumenten significativamente los contagios en Barranca Bermeja. Es por eso que piden extremar las medidas de bioseguridad y autocuidado en esta época de Semana Santa que se aproxima.